Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá quiero compartirles una noticia, ¿sí? Es de la editorial MD y dice, hallazgo histórico, descubren ciudad más antigua de Europa. Los restos tendrían dos mil años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7.000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Luego de más de tres años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos, construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4.800 y 4.600 antes de Cristo, los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habían sido construidos 1 o 2.000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Fíjense acá que están las partes de la noticia, dice epígrafe o antetítulo, titular, bajada o subtítulo, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. Bueno chicos, nos vemos en un ratito.